Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Y una mujer que perdió su vivienda por un incendio ocurrido en el corregimiento de Todos los Santos está pidiendo colaboración para construir nuevamente su hogar. La alcaldía le ha brindado algunos materiales para construir de nuevo su casa. Al parecer, un cortocircuito causó el incendio a la vivienda de doña Lucelis Camacho el pasado 31 de diciembre en el corregimiento de Todos los Santos, en Arauca, dejándola prácticamente en la calle. Lo que pasa es que el 31 de diciembre a mí se me quemó la vivienda y esto no, o sea, no supimos por qué, solamente dicen que fue un corto, pero se acabó todo, se quemó todo, no quedó nada. Doña Lucelis busca ayuda ante el gobierno departamental para poder construir nuevamente su vivienda. Estoy buscando ayuda para construir otra vez la vivienda. Tengo ahí unos materiales, pero me falta el cemento, varilla para construir. Hasta el momento la alcaldía de Arauca le ha ayudado con algunos materiales. Hasta el momento la alcaldía, porque los materiales nos lo entregó bomberos, nos tocó pagar la llevada, nos tocó cargar el material, aunque nos dijeron que ellos por qué no lo habían puesto en el sitio, pero nosotros, bueno, menos mal que somos campesinos y trabajadores. Las personas que viven con ella en la vivienda prácticamente quedaron en la calle sin ropa y sin enseres. Ellos quedaron sin ropa, sin olla, sin estufa, sin cama, sin nada, sin nada, sin papeles, sin nada, porque todo se quemó. Doña Lucelis le hizo un llamado al gobernador de Arauca para que les ayude a construir la vivienda. Al señor gobernador que me ayude a construir mi vivienda, que ayude a la otra familia, porque lo necesitamos. Por el momento esta mujer campesina seguirá tocando las puertas de los araucanos para que le colaboren y poder levantar nuevamente su casa. ¡Gracias!